Voy para allá Bacuza ahí Madre mía lo que acaba de hacer el tío Menos mal que no lo has visto el tío Ensalada de pasta, de macarrones Con cosas varias Sí, bien rico Y lo bueno es que he hecho para Para una familia entera Estoy cuajado, pero bueno Este tío no lo sabe Hay una vida que se me ha quedado el llano Normal O sea, no lo puleas Qué gustazo llegar y que haya empezado la partida Es la mejor sensación del mundo ¿Qué pasa, gato? Anda, que invitas O sea, que te invito con él ¡Suscríbete! Este pavo no ve mucho lo de streaming, ¿no? Porque va con un tir, tepel, cabrón A ver como pegan los minions La barra del idioma así Mi medusa no pusea ni para arco ir, tío Recuerdas cuando te maxabas el 1 Te lo maxabas cuando a nivel 3 Madre de dios la medusa, tío El genital brutal, tío ¿O poco? Supiniendo a la gente que se hace TP con tir Dios Te subías el 2 más 1 y no te subías el 3 ¿Qué habla, bro? ¿Pando? Antes no te maxabas en el TD primero No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Yo pensaba que era en matchups concretos y ya Oye, contra un art, tío O algo así, porque contra el art, tío ¿Qué hago? ¿Me subo o nada? El 1 me subo contra el art, tío ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un Susano en nuestro este, tío? ¿A Rodis? Ah, vale Pues nada, un buffo entre 3, tío Ahora ellos serán level 5 Matarán a Medusa No está mi Susano, tío Me quiere hacer blue, mi loco Bueno, pues ulti de Bacchus Me cago en los muertos Joder Ulti de Apolo y de Bacchus ¿Cómo vas por ahí? Mal Me han robado el blue porque el Susano lleva sin venir Uno a la izquierda, 7 minutos, tío Vale Te he atacado a Leflame Cuidado la planta Me está sin manas, eh Coño va a atacar a Leflame y yo Lo que sé Este tío, dice Ufff, si lo engancha Cuidado eh Exit, la herramienta de guerra Vale, tío Joder En minuto 6 está terra aún Basta, ¿qué pasa? Que me has invadido el blue ahora Estoy aquí ayudando a mi compa, el Janos El suyo, ¿no? Estoy llegando ya La Buster, como no venga ya Ahí está ¿Lo empiezo? No Que no se lo lleve ¡No se lo lleve! Ya, ya, ya No, me da tiempo a cambiar Yo bastante desigualmente hace tiempo Vi a Kuchu ¿Qué coño va a ser bueno Kuchu? ¿Qué coño va a ser bueno Kuchu? ¿Qué coño va a ser bueno Kuchu? ¡Cortadio! ¡Hay! Han robado el par Pero ahora me gusta ver Es que es malísima, tío Es sólido Porque tiene un montón de ítems Que le van del carajo Pero es una mierda No tanquea No tiene presión No hace nada, tío Contra los top picks De ahora, me refiero Bueno, contra yo El mundo no va tan mal, pero Contra los guardias Va especialmente bien Puede haber una tier list Que subirá el saludito Hablo bastante de cuchilla también, creo Vamos a invadirle de derecha Hong Kong que tan caca es Hong Kong es el mejor solar aim Volta a la izquierda Tres Tres Y Tres Tres Voy a jugar al que más solo Si quieres que te reporte, si ¿Qué es el ultimo? ¡Ah! ¡Ah, es que te es mal! ¡Oh, eso es mal! ¡Es que te veras! ¡Ah! La información es la clave a la victoria. Tu torero izquierdo está bajo ataque. Tu torero medio está bajo ataque. El puto Janus, tío. En vez de one-shooter la mierda. El building stacks, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo coger aquí creo. O sea, mi de esa venía a morir, tío. Y me ha acabado vomitar encima. Coño, un apolo. Ven, Susano, ven y yo. Mira el cielo del papito No tengo ganada, pito, espérate Ay, Dios mío, la ultio el Bacchus Vaya, Luz Tain, tienen, tío Aguanta, 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 aguanta Vámonos, señores Madre mía, vaya yuk le he hecho al Bacchus, tío Mata a alguien, Julio, tío, eres malísimo, de verdad Vale, coño Gracias Gracias, ese peste, ¿no? De uno, de lo que estoy viendo No se oye un poco fuerte tu compa, sí o qué, lo bajo No, porque chillo, en realidad no suele chillar mucho Mejor, para las alertas Me voy a bajar un poquillo Vale, a cero, dice alguien Ya, el tonto del drag, como siempre ¿Qué pasa? ¿A la pito? Es un hater de mierda Esto que te van a tener en secreto, tío Ulti de Baster Look, hubiera sido esa team fight si hubiera tenido más nada, tío ¿Mi equipo? Es que el Janus está trolleando, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Tú por qué no hablas normal, tío? Eh... Porque de acá que llegue... Estaba con mi compa ¿Te has pulcado hoy, o...? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale un tiempo, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Atacamos a salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Pero ataca el tiro! ¡Pero ataca el tiro! ¡Pipo gordo, nada más que quiere sparmear aquí solo! ¡Esperate! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Puto gordo de mierda! Así me gusta, esperándome, perro Jejeje ¡No,cera duele! ¡ LAURA! ¡Estoy echando a mí aquí el equipo a las espaldas tío! ¡Yo estoy echando a tío! ¡ifiera la espalda tú, tío! Es verdad, tío Es que es verdad Es que vamos a tener un niño tonto, tío Voy a pillar un clima Para jugarla Voy para allá Apakuza ahí Madre mía lo que acaba de hacer el tío Menos mal que no lo has visto el tío De nada, eh Yo no puedo hacer más tiempo ya, eh ¿La peña viene o Medusa solamente va a seguir a FK Farming, tío? Tío, ya está la pito, ¿no? Venga, déjalo Y se va para allá el solo, joder de madre Yo pensaba que ya no iba a hacer por lo A Pero no iba a hacer mi maná Volte No tengo nada, tío Acabo de escuchar un blink Acabo de escuchar un blink Es que no se canse de hacer el vehículo, tío Es lo que me toca los huevos Y siguen viniendo los subnormales, tío ¿Queréis ir a por otro, mi loco? Que soy muy malos, tío Mi loco Pues speed lo quiero, eh Ok No voy a atacar. Me olvidaba que quitaba un carajo y medio con el 3. Ulti de Afro. Me ha llegado el healing, tío. Yendo medio. ¿Qué pasa, Hacienda? Dile a la Medusa aquí y a ver si va a jugar en Mike. Pregúntaselo, hazme el favor, yo. ¿Cómo se han muerto contra un tío solo, tío? Verás tú el por culo que me va a dar el mongolo ese con la Afro, tío. Agarrado del nabo. Verás tú el por culo que me va a dar. Mira, lo voy corriendo una más, tío. Pégale básico, por dios, al tir que lo desintegras, tío. Y yo sin ser level 15 y sin poder incorporar, tío. No lo sé. Tengo... Tengo... bling, dos, bling, lo que sea. Más el tiro. Tío, ¿pero cómo? Por la puta, pues me imagino. Ya no tenemos daño. Bueno. Es tu guarda, bro. ¡Pero maldito! Tío. Tengo bling, eh. Sigue, puto gordo. Tío, Julio, de verdad. No voy a estar siempre aquí, eh. De verdad te lo digo, tío. ¿Qué eres, tío? Si te estoy cargando, hermano. Que no voy a estar siempre aquí. Yo te lo aviso. Premio castigo. Excelente. La herramienta de un guerrero. Es verdad, el Abaster no tiene Second Relic. Va con un Sha al nivel 17. Dios, eso es diabólico. Tengo una joya power, ¿no? ¿Lo hacéis? Un ethereal, ¿no? Un divino, ellos. Un divino. No, pues también. Divino ethereal. ¿Qué haces? Eh. ¿Por qué se ha muerto el Medusa, eh? ¿Tío? ¡Con los dos relics otra vez! ¡Con los dos relics otra vez! Estoy ultiando al Llanos. Tieno, tieno. Es baiteo, es baiteo. Tieno. Ah, por el Abaster? Sí. ¿Por qué no te veis? No. No tengo culo aún, tío. Está parado. Tiki. Mogi. Jajaja. Jajaja. Tío, dile a Medusa que no venga aquí ya, tío. ¿Qué significa Attack Fire Giant? Y la derecha. Dile algo, papito. Yo ya no puedo hablar más ya, tío. Me duele ya la boca, tío. Uy, este Red. Qué frescote. Qué frescote. Entra como polla en culo, eh? Niño, cállate, tío. No haces eso, tío. No haces eso, tío. ¿Dónde va la gente, tío? Yo quiero pillar a alguien por aquí. ¿Tú quieres tanquear al Fire? Ataque. Al Fire Giant. Cráido, por favor. Quidi. Attack. Por favor. Pero ¿cuántas veces lo tengo que flamear? La Virgen María. No metíos combate, tíate. ¿Tenemos bomba, no? ¿Tenemos bomba, no? ¡Dios! ¡Lo que le he quitado! ¡Sí, amo! ¡Susabe! ¡Uuuu! ¡Afeitadito! ¿Lo has visto? Me mata esto, tío, Julio. ¡Me mata, Julio! ¡Aquí está tirando el teer, gilipagollal! ¡Pero a quién le está tirando el teer! ¡Que le ha gastado para llegar el Bakus, tío! ¡Pero, tío! ¡Que a dónde está tirando el teer de cura, tío! ¡Quieres salirte andando! ¡Tío, estoy sacado, ya, pito! En vez de ayudar a su compa a tirar la torre, tío, se pone a pusear Minion. Es que tiene un problema, tío. De verdad, tío. ¡Medusa es lo más inútil que he hecho en mi vida! ¡Era algo que me llevaba a Medusa! ¡Con un Bluestone, tío! ¡Es que otro rollo, no! ¡Me hace una desolación! ¡Te tiras el teer, gilipagollal! ¡Es que dices, gilipagollal! ¡Te vas a curar conmigo, ¿qué, piche? ¡Hostia, la Medusa sí que es mala, cabrón! ¡No sé ni cómo va a aguantar el papito, piche! ¡Es horrible, eh! ¡Ya te lo he dicho en la primera ronda, ya te lo he dicho! De momento... De momento, lo peor que hemos visto ha sido la Artemis de ayer, ¿eh? La Artemis de ayer y yo. Que da igual que haya quedado 3-21. El problema es lo que estaba haciendo, tío. A ver si por lo menos queda 3-21, pero sigue Cols y lo usamos de cebo, vale. Pero es que no... O sea, se iba solo y se moría. Y no lo podíamos usar de cebo, ¿sabes? ¡Dios, me quiere habla normal en vez de VGS! ¡Guajao! ¡Y cae! ¡Este tío es un alfa! ¡Dios, dios, ya está, ya está, ya está! ¡No me lo robes! ¡Ay, puto gordo! ¡Ay! ¡Ay, la que te he liado! ¡Es que estoy solo, tío! ¡Es que estoy solo, tío! ¡Echan! Menos mal que esté aquí yo, tío. Si no... ¡Ay! ¡Ay! Mira al Janus haciendo de las suyas, tío. ¿Dónde vas, tantito? ¡Me muero, tío! ¡Ay, tío, la mía! ¡O intenta tanquear una mala al punto Janus, tío! ¡Me llevas ahí, me voy! ¡Overroll! ¡Ay! ha sido transferido, y yo voy a tomar el de tuyos tenis un tiempo, ¿no? no hay problema ¡Retriez! Tío, una puta Winger, tío, el payaso. Fichamos lo más normal del mundo. Como pela, ¿eh? Mi amigo Susano. ¿Bakus? Anda que se las ha pirado. Anda que ha venido a ayudar el Baku, ¿eh? ¿Por qué no están haciendo la GOL? Tío, de verdad, tío. ¿Que me ha cigado toda la comida o qué coño está pasando? Pero si estaban ahí los dos, ¿no? La GOL no, pero los oracles sí. No, tío, picho. Lo voy a hacer, tío. Y el Susano, tío, con los putos héroes. Papito, tío. Por Dios. Le hago, tío. Estoy cansado de hacer de padre, tío. Mira, a ese sí le gusta el piromancer a mi amiga. Toma. ¿La crea este pal extensible? No, la tenía hace tiempo ya. Lo que pasa es que necesitaba subir maestrías. Y aprovechando que ha vuelto el capitán, pues... Lo subimos a maestro. Que se lo merece. Le falta el Susano. No estoy cargando a papito. Eso estamos haciendo, pichas. Se ha ido. No voy a dejar que te falle. Eso es demasiado malo. Sí, ahí, ¿eh? Vamos a atar al Dirbel. Gracias. Ok. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!